Se quemó la parte que se había salvado, que no se había quemado hace 33 días atrás, más precisamente el 19 de agosto y 20 de agosto pasado, si hacemos memoria, hubo un incendio en el INTA, Estación Experimental Agropecuaria, en el Sonderito Corrientes, que queda sobre Ruta Nacional 12, a 32 kilómetros de la capital provincial, en esa oportunidad se quemó gran parte de las 800 hectáreas que dan sobre el río Paraná, por un incendio que venía de otros campos aledaños. En esta oportunidad, la otra parte del predio que queda en orientación este, del otro lado de la Ruta Nacional 12, bien frente al ingreso, al portal de ingreso del INTA, en el sombrerito, son unas 400 hectáreas, que fue arrasado por el fuego en el día de ayer, que gracias a Dios, en este momento, según el director de defensa civil de la provincia, ya fue extinguido el fuego. Prácticamente todo ese predio está destinado a ganadería, allí se tenían los corrales con terneros con destete precoz, que es una tecnología que se aplica, y que los terneros son llevados ahí, y se los alimenta corral, y se los tiene. También habían otras categorías de animales, bovinos, siempre bovinos en ese sector, en las 400 hectáreas. Eso se pudo evacuar todo, se sacó los animales ayer a la tarde, y entre el transcurso de la media tarde y hasta la noche, se sacó a caballo, se los pasó por la ruta hacia el otro predio.